El Rampero Tenemos un mínimo mañana en el cementerio. ¿Me llevas a alguna parte? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde vas cuando no estás aquí? ¿Dónde está Marta, Marley? Se la llevó la bestia. ¿Dónde vas cuando llamo? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi amor? ¿No puedes hacer nada por ahí? ¿Van a venir por vos, no? Me imagino que sí. Amara tiene buena memoria. ¿Tienes miedo? Nosotros sabemos lo que es una pérdida. Lo único que sé es que te debería ser una mierda. No te preocupes, Willy. Todo va a estar bien. Voy a comprarme. Voy a comprarme. ¿Tienes miedo? No. Concién vos. Había algo que me se llamaba, doña Leonor. Me dijo con voz de miedo. Vas a llegar a los Estados Unidos. Pero no de la mano de Dios. Sino de la guerra del diablo.